TUN 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 Hola Ok, por lo que me he dado cuenta es que File, Pocalypse y Master of Fails Se consiguen con Fails, entonces lo único que nos falta Es robar el diamante Y supongo que hay alguna opción que hay un ocupado Oh no, por favor, para con esto ¿Recuerdan que tiramos el muñeco otra vez? Bueno, a ver si nos despedimos Stick Hand, vamos con la Stick Hand Ok, vamos a ocupar la primera opción, que es Cannon in Shape Vamos, vamos Yo creo que podemos Stigman Pobre Stigman Charles ¡Ganamos! ¿Por eso este era el último final? ¿En serio? No me lo creo Ah, porque resultó ser mentira ¡Ahhh! 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 Zero Point Energy Vamos, creo que este si es Ok, este seguramente no es Miren por favor como se muere, quiero ponerlo de portada ¿Puedo ponerlo de portada? Para empezar, yo no se De portadas De portadas Return to start Ok, vamos a volver a ocupar la manito ¡No! La pistola, men Mira la pistola ahí, guapísima X-Poing Flam X-Poing Flam Ok ¡Qué feíto quedó el Stigman! Ok, el tiempo Espera, se llama este No, men Topatele Topatele Llegó el siguiente turno No, tío No, tío ¿Aquí en la ventilación será? ¡Es el diamante! ¡Teleporting! ¡Vamos! ¡Stigman! ¿Nos ayudó en el episodio pasado del pasado? Tengo la misma pregunta, Stigman ¿Qué pasó ahí? Lápiz ¡Ah, es un lápiz mágico! ¡No, no! ¡No! Ok ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tigman sí, lo logramos! Lo vamos a jackear Se quemó el pobre Stigmin Ay, hacerme un Meterme en un papel Perfecto, Henry La grande Stigmin Esto se parece a lo de Banjo-Kazooie Esto es Banjo-Kazooie, no sé si se dieron cuenta Ok, supongo que este es el último y que el que vamos a ocupar Hey, you, stop right there What's going on? Looks like he set off some sort of alarm He's in the vault? What? He's going rogue? Alright, move to plan B Cone reinforcements are moving This is Jeffrey I got him right here So you guys don't need to Hubo un cortecil, disculpenme Ok, Power Arm, Shell, Pop, Tanks Shell No del Mario ¡Vamos! Estúpido el Stigmin ¡Estúpido! Power Armor Vamos, 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 vamos Somos todo Dark Vader Pam, 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 pam ¡OMG! ¡Stigmin, loco! Corre Stigmin, corre Stigmin, corre Stigmin ¿Saben qué horas son? Pero corre Stigmin Ay, los topas lo odian Y el gobierno también ¿Qué se me corta el jueguito? Ok, vamos a elegir este de No, no, no Oh ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Pobre familia Ok ¿Vas a intentar este? ¡Vamos! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué es eso? ¡No idea! ¡Oh, miren! Con sus trajes ahí ¡Marmados! ¡Oh, mato a los topas! Y ahí dice Que se robó el rubí La mano derecha Pero el jefe dice No, corre ¡Ah, se quito el traje pa' mirar! Se me apaga siempre ¿Por qué? Bueno Dijo que nos dejaba ir Nos robamos el diamante Sí Este fue el último final Espero que les haya gustado el video de hoy Y chao Fin ¡Gracias! ¡Gracias!